Avanza con éxito el hexagonal de la Floresta, categoría sub-14. La noche del martes se disputó el encuentro entre Probi Club y el Club Miramar. Está bastante competitivo, todos los seis equipos que se están jugando, que están participando, están luchando por clasificar, entonces todavía no se ha dicho todavía nada. Sí, claro, estamos motivados porque se está ganando y estamos obligados hoy a sumar. El mensaje es que cada equipo que está participando, que hay que meter y que hay que correr en este torneo. Los seis equipos tienen un muy buen nivel, quienes están luchando por clasificar. Vamos ahorita perdiendo 3-1, el partido está en trámite y esperamos empatar. Todavía tenemos la opción de ser primero y llegar a la final. Pues ahorita triste porque vamos perdiendo, esperemos que en el transcurso del partido podamos empatar y podamos ganar para así aspirar a ser primeros. Para el entrenador del equipo River Plate de Barranca Bermeja, que va en primer lugar, ganó cinco goles a cero. Gracias a Dios estamos entre los primeros lugares. Por el momento vamos de primero. Ayer ganamos 5-0 y entonces estamos viendo resultados para ver cómo sigue la etapa, para ver si seguimos de primero o pasamos de segundo. Duro, duro, bueno, pero el club es un rival duro, que apoya, digamos, oro negro, galán. Hay buenos equipos. Los grupos están duros, pero el próximo partido es el viernes a partir de las 7 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!